Hoy te quiero compartir algunos ejercicios que yo solía hacer anteriormente antes de dar las clases con vos que puedes hacer algún día que vayas a un parque o si tienes algo en que colgarte en tu casa. Estos ejercicios son muy buenos para la parte abdominal y también para inspirar nuestro cuerpo. En la primera variedad vamos a simplemente seleccionar aquí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. También lo podemos hacer con las piernas subiendo y bajando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Le voy a apoyar un parito, te muestro las siguientes opciones al costado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y una última opción que te muestro es con las piernas estiradas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y esto es lo que les hice compartir hoy. Son muy lindos para el abdomen y también para la linda postura.